Bueno, no está la consellera en este caso, pues a usted, a la secretaria autonómica. ¿Cómo valora la secretaria autonómica el caso de la persona dependiente Angustia Escobo, que ha llegado a los medios de comunicación y que, a través de diversas preguntas, esta diputada le ha planteado la cuestión, además de una petición de entrevista con la consellera para tratar el tema? Gracias. Tiene la palabra, por espacio de cinco minutos, la señora García. Gracias, presidenta. Señora diputada, en les poques ocasiones que he tingut, en les poques vegades que he tingut ocasió de compareixer en corts, mai se m'havia preguntat per l'expedient d'una persona en concret. Aleshores, tot el que vaig a dir a continuació respecta escrupulosament el caràcter confidencial de les dades referents a la salut de la senyora Angustia Escobo i entenc que no porta vostè ningun consentiment per a que es facin públics, per tant, en qualsevol cas, tot el que diré és relatiu al seu expedient, però en cap cas relatiu ni al grau de dependència que té la senyora Cobo, que ella, si vol, ho dirà, ni per descomptat ningún problema relacionat amb la seva salut ni els seus ingressos econòmics. Dit això, en relació amb la pregunta, la senyora Angustia Escobo Behamut va presentar una sol·licitud inicial de valoració de la situació de dependència el juliol del 2007, amb resolució de grau i nivell al juny del 2008 i que ha dut citat amb data 30 d'abril del 2011, després de l'aplicació del baremo de valoració de dependència. En el moment de la valoració, s'afegia a la causa de la seva situació de dependència produïda per l'amputació dels seus membres inferiors, que és evident, obreguda en la seva joventut, una situació de salut no estabilitzada com a conseqüència d'un altre procés agut, tal com va constatar el valorador i que no estava prevista en l'informe de salut aportat en la sol·licitud de dependència. És a dir, el valorador es va trobar en la seva evident amputació de membres, més un procés sobreafegit. Per a no perjudicar a la sol·licitant, amb una inadmissió del procés agut, que és el que hagués correspost, i demorar l'aplicació del barem fins a l'estabilitat de totes les seves afeccions físiques i ajustant-se a la pròpia definició de la dependència arreplegada en la llei, se va continuar endavant en la valoració. Tal com s'ha mencionat, el procés agut sobreafegit va ser la raó per la qual s'establirà una situació de provisionalitat. En el seu grau de dependència, ha signat en aquell moment, tal com s'establís en la normativa vigent, per no avorrir. Esta provisionalitat finalitzava el 30 d'abril del 2011, data en què caducava la resolució anterior i s'exigia una revisió de la seva situació de dependència. Davant de la no sol·licitud per part de la interessada, l'administració va haver d'actuar d'ofici per a no procedir a declarar l'extinció de la prestació, que és el que hagués tingut que fer. Així, va instar a la interessada una revisió l'11 d'agost, quatre mesos després de la provisionalitat que ja s'havia extinguit, motiu pel qual la senyora Cobo, gràcies a que no es va actuar com havia de ser, en cap moment va deixar ni ha deixat de percebre la seva prestació. En aquesta revisió, en la segona, se li aplica el barem establit en el Real Decret, que és de caràcter estatal, 504-2007, i es realitza en el seu domicili considerant tant barreres com ajudes tècniques, que és el que toca en estos casos. En el moment de l'aplicació del barem, en novembre del 2011, hi havia una milloria notable de la funcionalitat de la patologia no estabilitzada clínicament en l'anterior barem anys enrere, i obteu una puntuació que constata un menor grau de dependència. Qualsevol persona amb dos cames amputades en el transcurs dels anys generalment adapta el seu entorn i adquirís una sèrie d'habilitats per les quals arriba o pot arribar a ser autònom en diverses activitats de la vida diària, no obstant això, lògicament es depenen en altres. Sobretot quan es compten ajudes tècniques com a protesi de membres, crosses, barreres de corredor, cadira de rodes elèctrica per a desplaçaments fora de la llar, i altres utensilis especialment dissenyats per a facilitar la vida diària de les persones amb discapacitat física i o sensorial. La vivenda de la senyora Cobo, segons l'informe d'entorn, reunís unes condicions de solidesa i salubritat adequades i disposa d'instal·lacions acceptables per a realitzar les activitats pròpies de la vida domiciliària. De manera que, encara que la senyora Cobo té les seues cames amputades, una vegada resolt el problema agut sobrevingut que agreujava el seu grau de dependència i pel qual es va reconèixer la temporalitat del mateix, ens constata que ha recuperat la funcionalitat i autonomia que tenia prèviament el dit procés afregit. Després d'interposar recursos d'alçada, es va fer una nova revisió de la documentació que obre en l'expedient del barem aplicat i de la documentació presentada. Després de l'estudi de tota la documentació, es va decidir per part de la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència que havia de realitzar-se una nova avaluació de la senyora Angustia Cobo, però esta vegada realitzada pels tècnics de l'òrgan de valoració de la citada Direcció General. Una tercera valoració. En data 23 de març, es va desplaçar un equip de l'òrgan de valoració al domicili de la sol·licitant i es va efectuar una nova valoració emprenyant el mateix barem utilitzat, com no pot ser d'una altra manera perquè és estatal, en l'anterior revisió. El resultat de la dita actuació va ser el mateix grau obtingut en anterioritat i, per tant, ratifica l'aplicació correcta del barem anterior i dels tècnics que el van fer. No obstant això, i tenint en compte el grau permanent reconegut de discapacitat de la sol·licitant, amb els punts per necessitat de tercera persona, es va considerar l'alternativa més beneficiosa per a la senyora Cobo, que era l'homologació del seu certificat de discapacitat. Per això, es va estimar l'homologació a un nivell superior, encara que sense canvi de grau, amb data 12 d'abril del 2012. Destacar que el procés de valoració de la situació de dependència és dur a terme d'acord amb la normativa estatal que regula el baremo de valoració de la dependència per mitjà del Real Decret. L'esmentat baremo aprovat pel Govern central té una sèrie de criteris objectius que avaluen el grau d'autonomia per a realitzar tasques bàsiques de la vida diària i la necessitat de suport per a fer-ho. Per tant, els professionals encarregats de valorar el grau de dependència es basen en eixos criteris que són de la mateixa aplicació per a totes les comunitats autònomes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora García. Tiene la palabra la senyora López por espacio y la senyora López por espacio de tres minutos. Pues sí, efectivamente, claro que tengo el consentimiento que la secretaria autonómica no dude que a mí tampoco me apetece ni me parece conveniente que la situación sea tan lamentable en la gestión por parte de la Consellería que en estas situaciones tan dramáticas tengan que acudir a los grupos parlamentarios para que su voz sea escuchada a tenor de la falta de operatividad por parte de la Consellería para acabar con una situación que ha saltado a los medios de comunicación por la denuncia de los familiares y de ella misma, de la señora Angustia Escobo. Así que, por supuesto, esta diputada no se atrevería a hablar de un expediente si no tuviera el consentimiento de esta señora que es la que quiere que hoy se trate aquí su cuestión porque no ha sido resuelta de forma ágil, eficaz y, por supuesto, de una forma con sentido común por parte de esta Consellería. Yo también le voy a poner en antecedentes. Esta vecina, de Cuart de Poblet, que desde los 23 años vive con las piernas amputadas, como usted ha dicho, lo que hizo fue solicitar el reconocimiento de su situación de dependencia en 2007. Mediante resolución del secretario autonómico de Bienestar Social de 20 de junio de 2008, se le reconoció una situación de dependencia en grado 3 y nivel 1. El baremo técnico por el que se basaba esta decisión, emitido por una técnica de la Consellería en el 11 de marzo de 2008, establecía que no podía desarrollar labores como sentarse, tumbarse, ponerse de pie, acudir a un lugar adecuado para poder realizar las tareas diarias de higiene, hacer desplazamientos, vinculados o no vinculados a la autocura, acceder a todas las estancias comunes de la vivienda donde reside o, por ejemplo, pedir ayuda ante una urgencia. Pues bien, con fecha del 26 de agosto de 2011, el Conseller le comunica a la señora Cobo el acuerdo de inicio de la revisión de oficio porque, según la directora general de personas con discapacidad y dependencia que firmaba la orden, la situación de dependencia se le había reconocido con carácter temporal. Una situación de dependencia con carácter temporal para una persona cuya dependencia se basa en que le faltan las piernas. El 22 de noviembre un técnico visitó de nuevo a la señora y, tres meses después, mediante una resolución de 2012, se le rebaja la dependencia desde el grado 3 nivel 1 al grado 1 nivel 1 y pasando en consecuencia de percibir una prestación de 416 euros al mes a 0 euros. El baremo técnico en el cual se basaba esta decisión emitido por la Consellería el 22 de noviembre de 2011 consideraba que Angustia Cobo sí podía realizar muchas tareas que en el anterior baremo aseguraba que no. como son algunas de las citadas sentarse, tumbarse, ponerse de pie, etcétera, etcétera. Contra esta resolución la señora Cobo presentó un recurso de alzada consiguiendo su estimación parcial y la modificación de la valoración de la situación de dependencia de grado 1 nivel 2. También denunció este cambio de valoración hecho de oficio por la Consellería en los medios de comunicación tal y como usted también lo habrá visto ya que obviamente las circunstancias que habían motivado su situación de dependencia es decir, la amputación de las dos piernas no había cambiado. Es más, durante ese periodo su salud empeoró tanto por el desgaste asociado a su edad como por una serie de cuestiones asociadas. Dentro de la denuncia mediática entonces el Conseller Jorge Cabré anunció que había dado instrucciones expresas para que se iniciara la revisión del expediente de angustias Cobo. Las palabras literales de Jorge Cabré fueron Bienestar Social es la primera interesada en conocer las razones de esta decisión para poder corregir cualquier deficiencia. No hay explicación lógica dijo el señor Cabré. No obstante eso casi un año después la señora Angustia Escobo tuvo que volver a denunciar el caso a propósito del segundo baremo dejando el descubierto que el Conseller Cabré no hizo absolutamente nada al respecto. Es por eso que esta diputada por supuesto sí a petición de esta señora trae aquí su expediente para que usted me diga cómo valora la actuación de su consellería. Gracias señora presidenta. Muchas gracias señora López tiene la palabra la señora García por espacio de dos minutos. No, es que estoy dejando creo que estoy dejando igual a unos grupos que a otros tiempos si usted quiere que le conteste a la señora consellera si no le doy le doy minuto pero todos han utilizado bastante más creo que estoy siendo permisiva soy permisiva y por lo tanto si quiere que le conteste la señora secretaria autonómica creo que pues entonces si quiere que le conteste lo dejamos así. Muchas gracias. Tiene la palabra por el espacio de dos minutos. Sí, gracias presidenta. Señora diputada le reitero que la señora Cobo desde el momento de la primera resolución no ha deixado de percebre la seva prestación por tanto no diga usted que va a arribar o que podía arribar a cobrar cero euros porque no es así. La actuación de la Consellería de Benestar Social usted demana que siga ágil y eficaz. Yo creo que tres valoraciones es más hacer la primera evaluación cuando por supuesto tengo los datos del evaluador perdón se me olvidó discúlpeme pero se me olvidó durante toda la comparecencia responderle en castellano. Lo siento. Lo siento. Vamos a ver el primer evaluador que fue la primera evaluación del marzo del 2008 especifica muy bien y usted la tiene delante que es conveniente realizar otra valoración porque no se esperaba la situación sobreañadida que tenía. El motivo de la dependencia de la señora Cobo era inicialmente la amputación de sus piernas que las tenía amputadas desde usted ha dicho la edad. Evidentemente en el momento justo como marca toda la normativa el momento menos apropiado para valorar un grado de dependencia que como su nombre indica es depender de una tercera persona para la actividad diaria es cuando una persona está pasando por un momento agudo de un proceso agudo sobreañadido. De hecho, insisto, el valorador fue digamos que no fue tan diligente como debería haberlo sido puesto que resolvió el caso con un grado y nivel cuando no debería haberlo hecho ya que en estos casos es un criterio técnico para la no admisión del trámite de la solicitud de la dependencia. No obstante lo resolvió con el proceso agudo advirtiendo que requería una nueva evaluación y se le dio un periodo que como cualquier beneficiario debía haber respetado. La señora Cobo por la razón que fuera no solicitó esa revisión y fue la consellería de oficio y no solo hizo otra evaluación sino una tercera a instancias de como usted dice el conseller Cabré que tuvo especial sensibilidad en el caso y por segunda vez un equipo de valoradores basándose en un real decreto estatal comprueba como usted bien sabe que el grado ha disminuido considerablemente ¿por qué? Pues porque el proceso sobreañadido que tenía hacía años había desaparecido por lo tanto la señora Cobo tenía las piernas amputadas y por supuesto la edad que agrava todas las patologías pero el grado que le corresponde no sería justo que por medio de una manifestación mediática o no como tiene la señora Cobo siendo representada por usted si hiciera una excepción y si hiciera algo diferente al resto de dependientes que hay en el territorio nacional y menos en esta comunidad e insisto el equipo de valoradores actúa en consecuencia como profesionales que son gracias Muchas gracias señora García